Hola, bienvenidos Cocinando con Eli la Nayarita. Hoy les voy a hacer una rica botana de mariscos mixtos a mi estilo y espero sea de su agrado. Aquí tenemos los ingredientes. Aquí tenemos callo de hacha, camarón cocido, pulpo ya en pedacitos, tenemos camarón crudo ya limpiecito y tenemos tres limones, tenemos sal, chile telpitín y tenemos pimienta negra, un pepino en media luna, cebolla también ya la tenemos en media luna, tengo tres salsas negras y tenemos salsa huichol. Y pues vamos a empezar. Pues vamos a empezar con el chile telpitín. Ahí está. Ahora vamos a poner la sal. Y le vamos a agregar la pimienta. Y ahora vamos a exprimirle los limones. Estos limones también jugosos. Yo nomás le voy a poner tres limones. Y vamos a agregar el camarón. Miren nomás, está bien fresquecito. Solo lo voy a partir en dos para que se sienta a la hora de comerlo rico. Así. Y pues vamos a agregar el callo. Y vamos a agregar el pulpo. Y ahora vamos a agregar el camarón. Y le vamos a agregar su cebollita. Y le vamos a poner unos pepinitos. Y ahora sí, vamos a revolver. Miren nomás, ¿eh? Qué ricura. Pues miren, aquí ya lo revolví. Ahora le voy a poner las salsitas. No, hombre. Estas salsitas le dan un sabor riquísimo. Riquísimo. Pues ahora le vamos a dar otra vez su revolví. Para probar lo rico que va a estar, ¿eh? Pues miren, qué ricura se ve este molcajete. Le puse las salsas negras y esas les dan un sabor riquísimo. Y pues vamos a probar. Vamos a agarrar de aquí, miren, un callito, ¿eh? Le vamos a poner caldito. Y aquí abajo, miren nomás. Pues bueno, mi gente. Espero les haya gustado este molcajete mixto que les hice. Los mariscos fresquecitos. Y pues denme like, like, suscríbanse a mi canal, compartan mis videos. Y vamos por más, mi gente. Se los recomiendo. Quedó de chupete. Adiós. 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 Adiós.